A veces a los intrépidos, a los que arriesgan, a los que rompen una pauta, a los que van a la contra, a los que hacen las cosas de una manera diferente, a los que se permiten mirar de una manera distinta, a los que viven su vida y, por cierto, dejan que los demás vivan las suyas, a los bohemios, a los rebeldes, a los que van contra el sistema, a los que hacen lo que les apetece y disfrutan con ellos sin hacer daño a los demás. A todos ellos se les insulta diciéndoles que son inconscientes, cuando probablemente son los más conscientes, los que están más en contacto con su verdadero yo y se dan el permiso de expresarlo. Estas palabras hermosas proceden del nuevo libro escrito por Joche, publicado en colaboración con Europa Ediciones, una obra autobiográfica que retrasa el camino de una mujer valiente y que hoy tenemos el gusto de entrevistar en este nuevo episodio de Conocere TV. La elección de mi alma es el título del libro de Joche. Bienvenida Joche, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias Ginebra y estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y contigo. Bueno, cuéntanos un poco más sobre tu libro. ¿Cuándo sentiste por primera vez el deseo, la necesidad de escribir y redactar tu historia? La verdad es que de siempre supe que terminaría escribiendo un libro que fuera mi biografía. Durante muchos episodios de mi vida y que se plasman en el libro había una vocecita inconsciente que me decía, esto saldrá en el libro. El momento nunca, siempre me dejó llevar por el universo, no sabía cuándo hasta ese momento en que me encontré con vuestro anuncio, si quieres escribir tu libro y dije, pues creo que ha llegado el momento. Y ahí, ahí, dos amigas me dijeron, vamos, que te van a escoger, que vas a ser tú. Yo no tenía esa confianza y la verdad es que cuando me llamó la editorial y me dijo, oye, venga, que estamos dispuestos a apoyarte para que escribas ese libro, fue cuando dije, ahora es cuando efectivamente confirmo que esas vocecitas del subconsciente tenían toda la razón. Así que bueno, creo que durante toda mi vida ese libro ha estado muy presente. Bueno, yo creo que escribir la propia historia es una de las tareas más difíciles de escritores. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso propio de redacción de la obra? Bueno, tuve muy claro que ese libro se lo quería dedicar a mis padres, a los culpables de que yo esté aquí, ¿no? Y cuando mi madre falleció fue para mí un palo muy gordo y ahí me empezó a crecer esa energía de querer reivindicar más todavía contra el sistema, ¿no? Ese sistema social que se estaba empezando a creer que, igual que yo sentía el pánico de la sociedad ante ciertas circunstancias, yo lo que sentía era el pánico a tener que claudicar ante esas circunstancias, ¿no? En el proceso del libro falleció mi padre y bueno, ahí quizá fue lo más duro, ¿no? El tener que parar mi vida y ser consciente de lo que realmente mis padres me habían proporcionado. Unos padres adelantados a su tiempo y unos padres es que, claro, te obligan de cierta forma a también transformar tu vida, ¿no? Siempre parece que las infancias, desde que me dedico un poco a mi nuevo trabajo, ¿no? A la astrología, a ayudar a los demás, me di cuenta de que las infancias han sido crudas, han sido, no han sido felices, ¿no? Y quizá mi niñez, que fue de lo más feliz, también tengo que aprender de que no todo es felicidad, ¿no? Por lo tanto, el proceso fue como un, yo diría, un trabajo de Quirón en astrología es revisa tu vida, revisa tus heridas, dónde te has podido sentir rechazado y dónde no y tira hacia adelante con tus cicatrices sanadas. Por lo tanto, para mí escribir el libro ha sido cicatrizar heridas y sanar muchas que estaban ahí todavía abiertas. Creo que para mí ha sido un antes y un después después de escribir este libro. Qué interesante. Y en cuanto al público de lectores, ¿crees que tenemos que individuar un público más adecuado que otro? ¿Se dirige a un cierto público la obra o es para todos lectores? Yo diría que es para todos los públicos, ¿no? En el momento en el que estamos viviendo, como dicen los políticos, yo invitaría sobre todo a los indecisos. Es decir, en este nuevo sistema en el que, como yo digo, nos quieren volver locos, ¿no? Distintas tendencias para que no te aclares y no te centres realmente en ti. Por lo tanto, primero diría, todos esos indecisos que ven que el nuevo sistema me lleva hacia algo que yo no va conmigo y después a los valientes, a los intrépidos, porque sé que se van a ver reflejados por reivindicar su propia libertad, ¿no? A los que se van a quedar en matriz, que son muchos porque no son capaces de ver más allá, pues también se lo aconsejo para ver si conseguimos abrir esas puertas o esas ventanas que los hagan ver la luz. Bueno, nos has comentado que este era tu sueño, ¿no? Escribir tu propia historia, pero ¿tienes más libros que tienes en mente escribir para un futuro o crees que pararás aquí? Bueno, después de escribir este libro ha habido muchos cambios en mi vida, ¿no? Por lo tanto, sí que me gustaría escribir una segunda parte, pero después de haber comprobado que he cumplido los objetivos de venta del primero. Bueno, nosotros te deseamos muchísimo éxito. Joche, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo y obviamente estamos aquí para lo que necesites. Muchas gracias, Ginebra, y gracias a todos. Tras haberle pasado página tanto a lo bueno como a lo malo vivido, la única pretensión del autor es que su libro, La elección de mi alma, sirva de manual para que las personas sean valientes y cuando lo necesiten lleguen a centrarse en la nueva vida que están comenzando. La elección de mi alma de Joche se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales y es una publicación de Europa Ediciones.